Imagínate que te despiertas en mitad de un bosque sin poder salir, pero eso no es lo peor. Lo peor es que hay unos hombres muy feos que querrán matarte a ti y a más personas. ¿Tú crees que sobrevivirías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer al juego de la bella y la bestia en las furias. Esta es la historia de dos chicas que se encuentran discutiendo porque no son tan amigas como pensaban. Se llaman Keila y Maddie. Tras acabar la conversación, Maddie se marcha y a los segundos, Keila escucha que está gritando. Corre hacia ella y descubre que unos hombres la han raptado, pero es demasiado tarde. A las horas, Keila despierta en una caja por culpa de un ruido muy molesto que viene de esta alarma. Ella intenta quitar la tapa hasta que lo consigue. Así, se arrastra por el suelo y descubre que se encuentra en un bosque. Y no solo eso, tiene sangre en uno de sus ojos. Keila busca a su amiga Maddie por allí y por allá y así topa con un cadáver humano. Asustada, Keila sigue su búsqueda y encuentra a estas dos chicas, Alice y Sheena. Ellas le dicen que tienen que marcharse de allí cuanto antes y por eso Keila empieza a correr. Vuelve a la caja y busca sus cosas, pero me temo que los secuestradores se lo han quitado todo. Vale, si te secuestran y te despiertas en un lugar desconocido, lo primero que tienes que hacer es intentar ubicar ese lugar aproximadamente. Keila vive en Australia, en concreto en la capital. Canberra. Ahí es donde se encontraban ella y Maddie. Entonces, como en la ciudad era de noche y en el bosque es por la mañana, solo han pasado un par de horas. El bosque no debe estar muy lejos. Es decir, Keila se encuentra cerca de la capital. Como veis, aquí en Canberra hay un montón de zonas verdes, que son posibles bosques. Keila podría estar en cualquiera, pero podemos saber dónde se encuentra más o menos, ya que cuando despierta, Keila mira al cielo y hay pájaros, que son cacatúas. En especial, cacatúas galerita o demonio amarillo. Estos pájaros habitan mayoritariamente en el este de Australia. Otra razón para pensar que Keila sigue en el país. Y además, estos pájaros, como todos, beben agua cada día. ¿Dónde? Pues en cualquier cuerpo de agua que haya cerca. Y resulta que, cerca de Canberra, la capital, se encuentra el lago George, el cuerpo de agua más grande de esa zona. Por lo tanto, si Keila siguiera a los pájaros en el cielo, a las cacatúas, en algún momento llegaría a este lago, donde cerca hay carreteras, zonas de descanso, casas e incluso pueblos. Lugares donde Keila podría pedir ayuda. Estaría a salvo. También sería de gran ayuda que Keila destrozara la alarma que hay en la caja. Porque parece un ojo. Parece que gracias a ese dispositivo, están rastreando a Keila de alguna forma. Y, en caso de duda, lo mejor es agarrar una piedra del bosque y romper la alarma a base de golpes. ¡Sigo! En la caja, Keila de repente se encuentra mal y se desmaya. A los minutos, despierta y descubrimos que sufre epilepsia. Necesita tomar pastillas. Esto se lo dice a Alice, pero a ella le da igual. Lo único que quiere es salir del bosque, ya que Sheena se ha marchado. Y a Keila no le queda más remedio que acompañarla. Por el camino, Alice le cuenta a Keila lo que está pasando. Son víctimas de un juego mortal, donde unos hombres enmascarados dan caza a unas chicas, que son ellas. Y justo encuentran otra caja, otra chica. Y justo también encuentran al primer asesino. Rápidamente, se esconden detrás de la caja y permanecen en silencio, mientras que el hombre se aproxima. Sin embargo, una tercera chica grita a lo lejos y el asesino da media vuelta. Se pone de espaldas. Para que se marche, Alice lanza un palo hacia el bosque y está a punto de huir. Pero me temo que Keila se desmaya de nuevo. Por eso, Alice la deja tirada y sale corriendo. Una malísima decisión. Porque el asesino va tras ella, le lanza su hacha, pero falla. Alice consigue agarrarla y le ataca, pero falla también. Los dos pelean cuerpo a cuerpo y al final, el asesino mata brutalmente a Alice. Vale. Primero, hay que analizar la situación. Keila no es la única chica secuestrada. Hay más. Y si os fijáis en las cajas, cada una está marcada con un número. En la caja de Keila ponía Bella 6 y en la caja que encuentran, Bestia 6. Es decir, hay por lo menos 5 Bellas más y 5 Bestias más. 12 personas como mínimo. Y todo indica a que las Bellas son las chicas y las Bestias los asesinos en honor a la famosa película de la Bella y la Bestia. Donde una chica, Bella, se entrega como prisionera a una bestia a cambio de liberar a su padre y luego descubre que la bestia no es tan malvada como pensaba. Finalmente, los dos se enamoran y se protegen el uno del otro. Entonces, no es descabellado pensar que cada bestia está relacionada con su Bella y, de alguna forma, la vida de uno depende del otro. Tienen que protegerse. Y hablando de protegerse, como habéis visto, esta primera bestia era un hombre corpulento, estaba equipado con un hacha, que es un arma pesada, y llevaba puesta una máscara. Es decir, sus mayores puntos débiles es que era muy lento y que tenía poca visibilidad. Así serán el resto de bestias. Por lo tanto, lo mejor para defenderse ante una persona con estas características es sin duda correr, pero no correr en línea recta como hace Alice, sino cambiando constantemente de dirección y aprovechando que el bosque está lleno de árboles para perder de vista al asesino. ¡Sigo! A los minutos, Keila vuelve a despertar. Descubre que Alice no está y por eso sale corriendo. Así encuentra el cadáver de su compañera y me temo que tiene que seguir corriendo. Busca algún sitio por el que escapar y, de esta forma, topa con el final del bosque. Donde no hay árboles. Keila corre de nuevo, llega a un campo en medio de la nada, sigue corriendo, pero llega al límite del mapa, donde la misma alarma que había en su caja vuelve a sonar. Un sonido realmente molesto que le impide pasar al otro lado. Encima, hay alarmas a lo largo del campo. Parece que Keila no tiene escapatoria. ¡Vale! Las alarmas no solo son alarmas, sino sensores que, cuando detectan que alguien entra en un rango de distancia, se activan. activan su alarma correspondiente. Como podéis ver, este rango son unos 5 metros más o menos. De esa distancia hacia atrás, Keila está a salvo. Pero, hacia adelante, suena la alarma y no puede pasar. Sin embargo, si existe una forma de pasar al otro lado, que es deshabilitando uno de los sensores, ya que todos se encuentran a la misma distancia. Y esto es porque funcionan según su alcance, según su señal. Así cubren todo el campo, formando una muralla de sensores. Por lo tanto, deshabilitando solo uno de ellos, se formaría un hueco en la muralla, donde la señal sería nula. El sonido molesto no afectaría a nadie que pasara por allí. Pero claro, para deshabilitar uno de los sensores, hay que romperlo desde la distancia, desde esos 5 metros que he mencionado antes. Y para ello, Keila tiene dos opciones. La primera sería agarrando piedras del bosque, la tapa de su caja, alguna de las partes del carro que hay al lado, o cualquier objeto pesado, para lanzarlo contra un sensor hasta que se rompa. Y la segunda opción, sería usar ese mismo carro, para cargar uno de los troncos caídos que hay en el bosque, y usarlo para golpear uno de los sensores desde la distancia. Sin sensor, Keila traspasaría la muralla. Y una vez al otro lado, ella no tendría que preocuparse por nada. Los sensores son de un solo sentido, únicamente apuntan hacia el bosque. Todo esto, por supuesto, sin que Keila sea vista por uno de los asesinos, que es justo lo que pasa ahora. Una chica aparece detrás suya, siendo perseguida por un asesino. La chica pide ayuda. Keila le dice que corra hacia ella, pero el asesino le lanza su hacha, la chica cae al suelo, el asesino vuelve a agarrar su hacha, y ahora sí, va a matarla. Bueno, no. Llega otra bestia armada, y se enfrenta a la primera bestia. Pelean a muerte. Por eso, Keila aprovecha para salir de su escondite, ayuda a la chica herida, que se llama Sally, y las dos vuelven al bosque, justo cuando uno de los asesinos remata al otro. Vale. El hecho de que los asesinos o las bestias peleen entre ellas, significa que no son del mismo equipo. De hecho, prefieren dejar a una de las chicas con vida, para darse golpetazos. Así que, la mejor estrategia para sobrevivir, para ganar esta especie de juego mortal, sería esconderse, y esperar a que las bestias acaben entre ellas. Para esconderse en un bosque, sin necesidad de usar ningún tipo de material ni ropa, hay diferentes opciones. Tumbado en el suelo, oculto en las sombras, oculto en un árbol, oculto entre arbustos espesos, oculto entre ramas, usando camuflaje natural en el cuerpo, como es tierra o barro, e incluso, bajo tierra, excavando un pequeño hoyo con las manos. Esas son las mejores formas de vencer el juego por ahora. ¡Siga! En el bosque, Kayla y Sally se refugian en un árbol. Allí, Kayla deja a Sally, la tapa con un par de ramas, y se marcha para buscar ayuda. Sin embargo, uno de los asesinos anda cerca, busca a su próxima víctima, y me temo que la encuentra. ¡Es Sally! Se la lleva a rastras, para luego arrancarle los brazos. A su vez, Kayla sigue buscando ayuda, pero, a quien encuentra es a una bestia, que le ataca y le ataca. Kayla se defiende, y con una rama pelea contra el hombre. Sin embargo, él la tira contra el suelo, y parece que es el fin de Kayla. Bueno, no. Kayla contraataca, agarra su arma, y va a matarlo, pero, por alguna razón, muere solo. Le explota la cabeza. Algo extraño, porque no hay nadie cerca, pero, no hay tiempo que perder. Kayla recuerda que dejó a Sally sola, y corre hacia ella. Aunque es demasiado tarde. Sally ha muerto de sangrada. Vale. Pienso que la bestia encuentra a Sally, porque tanto ella como Kayla, dejan sus pisadas marcadas en el bosque. Por eso, otra estrategia para perder de vista a los asesinos, sería correr hacia una zona del bosque, dejando un rastro de pisadas, pero luego ir hacia otra zona, sin dejar ningún rastro. Esto se hace evitando caminar por suelos blandos y húmedos, cepillando las pisadas al caminar, pero, sobre todo, simplemente envolviendo la suela de los zapatos, para enmascarrar las pisadas. Así, envolviendo una tela de cualquier prenda de ropa en sus zapatos, la bestia jamás habría localizado las pisadas de Sally, y ella seguiría viva. Sigo. En el bosque, Kayla encuentra cabañas aparentemente abandonadas, y también encuentra un mapa. Resulta que ese lugar, era un antiguo pueblo minero. En ese momento, aparece una bestia, y por eso, Kayla se esconde en el pueblo, en concreto en una cabaña. Dentro, ve a la bestia a lo lejos, y justo, nota a alguien detrás suya, pero, era una de las chicas. Kayla se ha convertido en una asesina. Encima, llegan dos chicas más, que miran a Kayla con cara de desaprobación. Son, Sheena y Rose. Encima también, a Kayla le da otro ataque epiléptico, y se desmaya. A los minutos, despierta, y descubre que Sheena se ha marchado. Solo Rose está allí. Ella tiene miedo de Kayla, porque ha matado a una chica, pero, al final, acaban siendo amigas. Y, hablando de amigas, Kayla tiene que encontrar a Maddie. Para ello, recuerda que, antes de ser enviada al bosque, le introdujeron algo en un ojo mediante cirugía, pero, no sabe qué. Entonces, como Rose tampoco lo sabe, agarra una cuchara, y le saca el ojo a la chica que ha matado. Así, descubre que tiene un implante. Es decir, en otra parte del mapa, hay personas que pueden ver lo que las chicas ven a través de ese implante. Vale. Obviamente, si alguna de las chicas se quitara el implante, nadie podría rastrearlas, e incluso, podrían escapar del bosque, ya que, el implante es aquello que produce el sonido molesto, que les impide pasar la muralla de sensores. Pero, hay un problema. El implante es prácticamente imposible de quitar. Se encuentra en la parte trasera del ojo, y para sacarlo de ahí, haría falta cirugía, y no tienen el material médico necesario. Lo único que podrían hacer, es taparse el ojo con un parche improvisado, pero seguirían siendo rastreadas. Por lo tanto, esto no importa demasiado, y lo que las chicas deberían hacer, es seguir peleando. Ellas se encuentran en un pueblo minero, y seguramente, haya picos, palas, o perforadoras. Herramientas mineras, que pueden usarse como arma. Entonces, lo que yo haría, sería tapar todas las ventanas de la cabaña, con trapos, prendas de ropa, o cualquier objeto, para que las bestias, no pudieran ver a las chicas. Y luego, cuando entraran por la puerta, ¡pumba! Golpetazo con uno de esos picos, palas, o perforadoras. Ya que, los asesinos, son mejores luchadores, cuerpo a cuerpo, que las chicas. Y la única forma, de que ellas puedan vencerlos, es gracias al factor sorpresa, esperándoles en las puertas. ¡Sigo! A los minutos, Sheena vuelve a la cabaña, porque un asesino, la está persiguiendo. Pero, como parece que se ha marchado, Kayla les cuenta a Sheena, y Rose, lo del implante. Todas las chicas, tienen uno en su ojo. Y, por si fuera poco, el asesino, vuelve. Está al lado de la cabaña. Por eso, las chicas, se esconden donde pueden. El asesino, da vueltas por la cabaña, hasta que entra. Allí, busca a su siguiente víctima, por todos lados. Sabe que hay alguien dentro. Y así, encuentra a Rose. Va a matarla, pero Sheena y Kayla, salen, y pelean contra el hombre. Por suerte, consiguen cerrar la puerta a tiempo, y el asesino se marcha. Por alguna razón, no ha matado a Rose. Y la razón es que cada asesino, cada bestia, tiene que atrapar a una chica, a una bella. Si la bella muere, la bestia también, explota su cabeza. Por eso, las bestias se matan entre ellas. Vale, ahora todo tiene sentido. Ni las bestias, ni las chicas, pertenecen al mismo equipo. Compiten entre sí. El objetivo de las bestias, es proteger a sus bellas, y el objetivo de las bellas, es evitar morir, por el resto de bestias. Si la bestia muere, su bella también. Entonces, la forma más fácil, de vencer este juego mortal, es que Kayla, acabe con Sheena y Rose, ahora mismo. Ya que, matar a las bestias, es mucho más difícil, y al final, el resultado sería el mismo. Para ello, Kayla podría usar su ingenio. Como las chicas saben, que sufre ataques de epilepsia, podría fingir uno de ellos, Rose y Sheena, bajarían la guardia, y entonces, es cuando Kayla, aprovecharía para acabar con ellas, gracias a algún arma, que tuviera escondida. Acabando así, con sus bestias, y por lo tanto, siendo la ganadora del juego, la última superviviente. Aunque, bueno, quien se pone en contra, es Sheena, ya que sabe que, si mata a Kayla y Rose, mata a sus bestias. Por eso, ellas salen corriendo, escapan de las bestias, que hay cerca, y entran en otra cabaña. Planean una forma, de llegar al mapa, que se encuentra en el pueblo, ya que con él, podrían llegar hasta Maddie. Kayla conoce su ubicación, por visiones que tuvo, cuando sufrió, uno de los ataques. Así que, Kayla armada, sale de la cabaña, por un hueco, y detrás, va Rose. Parece que no hay ningún asesino cerca, y las chicas siguen su camino. Pero, justo a Rose, se le queda atrapada, una pierna, con alambre de espino. Kayla va a ayudarle. Pero justo también, entra una bestia a la cabaña. Encuentra a Rose, e intenta llevársela. Sin embargo, Kayla tira en sentido contrario. Pelea y pelea, contra la bestia. Pero, como se aproxima otra, Kayla suelta a Rose, entra a la cabaña, Rose le corta un dedo a la bestia, ataca a Kayla, y parece que va a matarla. Pero, Rose contraataca, la bestia va por ella, y ahora sí, Kayla la mata, y la remata. Justo aparece la segunda bestia, pero cuando descubre que han matado a la otra, se marcha. Vale. Llegados a este punto, es una tontería que Kayla sigue intentando salvar al resto de chicas. Ya que, recordad, si una chica muere, su bestia muere. Y eso siempre será mejor, que intentar acabar con las bestias, por su propia mano. Por eso, lo mejor que podría hacer Kayla ahora mismo, es ir a la mina que marca el mapa. Porque, en las minas, hay cuerpos rocosos, y las rocas son capaces de causar interferencias en señales. Como la señal que se transmite desde el implante del ojo de Kayla, a la persona que la está vigilando. Es decir, en la mina, Kayla no podría ser rastreada. La señal se bloquearía, porque las paredes de roca son conductoras, absorben las ondas. Allí, escondida en la mina, Kayla simplemente dejando pasar el tiempo, dejando que las bestias y las bellas se maten entre sí, ganaría el juego. Pero, no lo va a hacer, y desde la cabaña, Kayla observa como Sheena sale corriendo. Parece que va a por su amiga Maddie, y por eso, corre tras ella. Sheena escucha sus pisadas, y las dos empiezan a discutir. Pero, no por mucho tiempo, porque una bestia se lleva a Rose e intenta matarla, y porque otra bestia aparece detrás de Sheena, y acaba con ella brutalmente. Por suerte, Sheena era la bella de la bestia que estaba atacando a Rose, y como ha muerto, su cabeza explota. Y por suerte también, este asesino es la bestia de Kayla, no puede atacarle. Sin embargo, como la bestia perdió su implante en una pelea, ella a él sí, le clava un hacha y muere. En ese momento, Rose sale de la cabaña, y se reúne con Kayla. Miran el mapa, y van a por su amiga Maddie. Corren por el bosque, y llegan a su destino, la mina, que lamentablemente, está cerrada. Pero, por lo menos, allí se encuentra Maddie. Todo iba perfecto, hasta que aparece la última bestia. Son tres contra uno, pero justo a Kayla le da un ataque epiléptico. Asustada, Maddie intenta despertarla. Sin embargo, no lo consigue, y encima, Rose se vuelve loca. Le corta el cuello a Maddie, y así, acaba con la bestia. Maddie era su bella. Vale, para acabar, cometen dos errores. Primero, Kayla no debería haber matado a su bestia, ya que solo la estaba protegiendo, y todavía quedaban dos bellas más. Dos bestias más. Sino que, Kayla debería haber esperado, a que Rose saliera de su escondite, para que su bestia acabara con ella, y así, casi, ganara el juego. Le hubiera faltado una última bestia. Segundo, Rose era una traidora. Mata a Maddie a sangre fría. Y, sinceramente, si vas a delatar al resto de chicas, hazlo bien. Rose podría matar también a Kayla, que se encuentra sin conocimiento, y así, ganaría el juego igualmente. Y, bueno, voy a decir, cómo podrían haber vencido las bestias. Mintiendo a las bellas. Porque, en ningún momento, ellas sabían, quién eran sus bestias. Pero, las bestias sí sabían, quién eran sus bellas. Y, por lo tanto, simplemente, actuando amistosamente, con cada una, para que crean que son su bestia, y así, bajen la guardia, cualquier bestia, habría ganado el juego. Habría matado, a todas las bellas. Sigo. A los minutos, Kayla despierta, y Rose, le dice que la bestia ha muerto. Pero, claro, su amiga Maddie, también. Rose, es una asesina. Enfadada, Kayla le desea la muerte. No es, ni nunca será su amiga. Esto, le hierve la sangre a Rose, y se marcha corriendo. Poco después, también se marcha a Kayla. Llega al límite del mapa, y, con un cuchillo, se arranca el implante del ojo. Así, sin implante, y sin ojo, Kayla cruza el límite, sin recibir, ningún ruido molesto. Es decir, por fin, escapa de ese infierno. E, infernalmente, esta película, ha sido, ¡VENCIDA! Esto ha sido, Las Furias. Seguro que ya sabes, cómo vencer, al juego de la bella y la bestia. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete, y ponme recomendaciones, en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga!